Vamos a preparar una tilapia al ajillo al horno. Comencemos. Para hacer nuestra mezcla vamos a utilizar el jugo de un limón. Usted puede usar el limón amarillo o el verde. Vamos a exprimirlo. Vamos a poner 3 cucharadas de mantequilla derretida. Vamos a poner 5 dientes de ajo o nuestra pasta de ajo. Vamos a colocar 2 cucharaditas y media de nuestro ajo que nosotros tenemos en la página. Vamos a colocar pimentón rojo o paprika. Vamos a ponerle media cucharadita. 2 cucharaditas de perejil seco. Si tiene fresco también se lo puede poner. Y vamos a poner una cucharada de aceite de oliva. Un poco de pimienta. La pimienta siempre le digo que va al gusto. Vamos a colocar un poquito de pimienta y un poquito de sal. El pescado no le ponemos mucha sal. Vamos a ponerle media cucharadita. Vamos a poner la mezcla para ponérselos a nuestro filete de pescado. Tengo libre y media de filete de pescado. Y le voy a poner 5 camarones. Vamos a agregar nuestra mezcla y vamos a dejarlo 10 minutos mientras que nuestro horno se calienta. Ponemos nuestra mezcla por ambos lados. Ponemos la vueltecita. Ponemos un poquito a nuestros camarones. Ponemos un poquito a nuestros camarones. Ponemos un poquito a nuestros camarones. Esta receta es muy rica y súper rápida. Ponemos a virar. Ponemos toda nuestra mezcla. Ponemos toda nuestra mezcla. Y vamos a colocar unas rebanadas de limón. Las colocamos. Y lo vamos a poner a cocinar en 10 minutos. Vamos a cocinarlo por 20 minutos. Y lo voy a poner a 350 Fahrenheit, 180 Celsius. En 20 minutos regresamos. Vamos a sacar nuestro pescadito. Aquí tenemos nuestra tilapia deliciosa. Nos sirve para un almuerzo, una cena y bien saludable. Ya usted sabe, si le gustó esta receta, dedito arriba. No olvidemos caer en mis redes sociales. No olvidemos caer en mis redes sociales. No olvidemos caer en mis redes sociales. No olvidemos caer en minua� meth. Lane ya va. No olvidemos caer en mis redes sociales. No olvidemos caer en mis redes sociales. Fueron y mostraron las marriedas. Así que voy a poner a life en mis redes sociales. .»